Programa Mundo Angelical Un espacio para aprender sobre las virtudes de los ángeles y cómo aplicarlas en tu vida Aprende a usar las enseñanzas sobre las virtudes de los ángeles Iniciamos Bienvenido a tu programa Mundo Angelical Un espacio para aprender sobre las virtudes de los ángeles y cómo aplicarlas en tu vida Aprende a usar las enseñanzas sobre las virtudes de los ángeles Muy buenas tardes Bienvenidos a un programa más del corazón a la conciencia desde el mundo holístico Yo soy Nelly Villanueva y les doy la más cordial bienvenida desde el corazón a la conciencia Nos acompaña en los controles apoyándonos desde el espacio técnico Daniel Membrilla Muchas gracias Bienvenidos a un programa más Hoy con un tema muy importante Hoy vamos a hablar desde el amor Es una palabra tan usada que a veces en diferentes contextos ha perdido el significado tan profundo y tan vasto Pero la mayoría podemos coincidir en que es un sentimiento de afecto Es una inclinación hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno El amor también es un concepto de unidad que nos une a todos los seres humanos nos inspira y nos motiva Es un sentimiento supremo que una persona expresa hacia algo o hacia alguien También podemos decir que el amor nos hace sentir respeto nos vincula, nos conecta y nos da una total libertad Pero todos, todos en algún momento dijimos o hemos estado enamorados Y cuando hemos experimentado este sentimiento sentimos alegría, felicidad siempre sonríes y aún en las circunstancias no tan gratas siempre encuentras un momento o una forma de ver las cosas desde diferente manera En el amor hay una complejidad y una sencillez al abordar el tema Pero, en realidad ¿Qué es el amor? En la Biblia nos dicen que Dios es amor que el universo fue creado por amor que la raíz y el sustento de todo es el amor Y nosotros desde las muy diferentes creencias que cada uno alberga somos hijos de Dios somos chispas divinas somos de una esencia infinita Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en nuestro proceso de vida que olvidamos que somos amor? Que somos fruto y esencia misma del amor En nuestro proceso de vida poco a poco vamos olvidando nuestra divinidad y olvidamos que somos amor por muchas y muy variadas cosas Cuando somos pequeños cuando somos bebés estamos rodeados la mayoría de las veces de afecto Pero, conforme vamos creciendo vamos olvidando esta prioridad vamos olvidando ese amor divino que somos ¿Y por qué lo vamos olvidando? ¿Qué sucede cuando somos tan pequeños? Cuando somos tan pequeños no tenemos un juicio de nosotros Cuando somos tan pequeños tenemos hambre y se nos satisface esa necesidad La mayoría de las veces se nos brinda afecto ¿Pero qué sucede en el seno y en el núcleo de nuestras familias? Comenzamos a dar los primeros pasos y nos dicen No, 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 no No toques eso No, eso no porque te vas a caer No, eso no porque se va a romper Y no estamos tan conscientes de él ¿No? Pero de repente comienzan a surgir pequeños castigos o te comienzan a decir Te dije que no y te comienzan a hablar en otro tono No en el tono de ¡Qué hermoso! ¡Cuánto te quiero! Te dije que ahí no Y comienza Comenzamos a recibir una carga emocional Comenzamos a vivir una nueva situación Comenzamos a estrujar Nuestro cuerpo físico se comienza a estrujar no por el movimiento sino por la carga energética que se está emitiendo en la palabra Ya hemos dicho y hemos hablado de la fuerza de la palabra Ya hemos hablado de ella y es en este momento cuando somos pequeños que algunas veces el núcleo familiar nos comienza a enviar cargas energéticas Y luego vamos al jardín de niños a la preprimaria y nos comenzamos a dar cuenta que unos son más altos que otros que yo estoy más bajita o que soy más alta que soy más llenita que soy morenita y todo esto aunado al núcleo familiar nos comienza a marcar diferencias Y no se diga cuando tenemos hermanos Eres más bonita que tu hermana Eres más fea que tu hermano Tu hermano es mucho más guapo Y en realidad a veces nuestras familias o los contextos escolares o los contextos de amistades no se van dando cuenta que estamos comenzando a recibir una carga energética que se comienza a quedar en nosotros y que nos comienza a marcar y que nos comienza a marcar desde una serie de informaciones que están creando huellas emocionales y que estas huellas emocionales comienzan a deteriorar nuestra autoestima y así desde pequeños sin una intención de lastimarnos pero desconociendo la fuerza de la palabra y a veces hasta con propios hechos nos comenzamos o nos comienzan a lastimar y es así cuando comenzamos a olvidar el poder interior que tenemos el poder interior que somos nuestros pensamientos crean nuestras experiencias y entonces comenzamos a pensar ay no soy tan inteligente ay no soy tan buena y luego te comienzan a decir te tienes que portar bien para traerte un regalo si haces esto te voy a dar esto otro comienza un mundo compensatorio que comenzamos a integrar y nos comienzan a enseñar algo que se llama merecimiento y esta información que cuando niños aprendemos son los adultos y a veces la manera como estos nos tratan porque en realidad aprendemos del mundo afectivo de nuestro núcleo familiar y ellos nuestro núcleo familiar nuestros padres generalmente nos tratan como los trataron a ellos nosotros también amamos como nos amaron ellos y a veces repetimos y repetimos relaciones de la misma manera en como las vimos en estos núcleos lo que vivieron ellos a veces lo repetimos lo repetimos de manera inconsciente y así como de pequeños fuimos juzgados por nuestro núcleo familiar cuando somos adolescentes o cuando somos jóvenes muchas muchas veces juzgamos a nuestros padres y decimos soy así porque en mi familia eran así soy así porque eso fue lo que me enseñaron pero todos todos hemos sido víctimas de víctimas es cierto todos hemos sido víctimas de víctimas y nadie nadie lo hizo desde un espacio de lastimar profundamente a veces nos educaron en una familia donde había agresiones coraje y enojos y nosotros seguimos con ese patrón o a veces como vivimos en ese núcleo tendemos a rechazar totalmente si en una familia había temor en la mayoría de las cosas a veces vivimos con los ojos tan abiertos con esos ojos de susto porque creemos que todo en la vida está lleno de temor pero eso fue parte una parte de nuestro pasado una parte de nuestra vida ese no es el presente el presente perfecto que estamos viviendo yo creo siempre lo he creído que nosotros escogemos a nuestra familia a nuestros padres a nuestro plan a nuestro clan familiar y que este es un pacto álmico y que los escogemos porque son ellos los que nos van a brindar las enseñanzas que tenemos que aprender escogemos a esos padres porque es de ellos de quienes podemos aprender y es ahí desde el espacio del amor donde nosotros tenemos la posibilidad de en conciencia y en amor modificar muchos de esos hábitos cuando nos hacemos mayores decimos mire o mira lo que soy es tu culpa pero en realidad será la culpa de nuestra familia lo que somos y les decimos es que ustedes me dieron tantas responsabilidades si es que nos hicieron muy responsables o también decimos es que nunca me dieron responsabilidades es que me animaron mucho no 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 es que me faltó cariño pero desde el amor eso eso es parte de un pasado eso es parte de un pasado que nosotros desde un espacio de conciencia podemos cambiar y construir nuestro presente perfecto porque renunciamos a ese poder divino que se anida en nosotros que vive en nosotros cuántas veces exigimos demandamos un gran amor pero qué deuda tenemos con nosotros mismos al no reconocer el amor que somos y no darnos nosotros mismos este amor a veces creemos que todo está en nuestra contra y qué tal qué tal si todas las experiencias vividas sólo son un espacio de reflexión para poder modificar desde un aspecto significativo nuestros pensamientos y darnos cuenta que nadie nadie está en contra nuestra el pasado lo vivido en nuestra niñez en nuestra juventud o en cualquier momento de nuestra vida ya pasó y aunque después estas huellas estas emociones estos pensamientos se fueron impregnando en nosotros y los fuimos aceptando e incorporando es en este momento desde el amor cuando tenemos la posibilidad de cambiarnos nosotros tenemos la posibilidad de crear una mejor vida si somos conscientes que somos amor y si podemos vivir y cambiar esa huella emocional que quedó impregnada en nosotros y la podemos cambiar con un pensamiento la podemos cambiar cuando estamos conscientes que para que nos demuestren y nos manifiesten amor lo primero que tenemos que hacer es darnos nosotros mismos ese amor esa valía y vibrar en esa sintonía para que sea a través de esta vibración donde podamos atraer iguales o similares circunstancias siempre estamos culpando a los demás culpamos a nuestros padres culpamos a nuestros parejas culpamos a nuestros hijos culpamos a nuestros exesposos pero qué tan responsable fui yo de no sanar esas huellas emocionales y no reconocer la valía y divinidad que existe en todos y cada uno de nosotros qué tanto estamos dispuestos a hacer y reconocer el poder con el que podemos vivir o por qué le cedemos nuestro poder a otros a veces le cedemos nuestro poder a nuestros hijos y nuestro estado de ánimo está en función de que si nos visitan si nos hablan si están pendientes será eso actuar desde el verdadero amor será eso reconocer esa libertad de la que hablábamos al principio será eso no querer seguir dando mi poder a otro hace poco alguien me decía es que me dijiste esto y me sentí tan mal y yo digo eso fue lo que yo dije pero ¿dónde está lo que tú eres? ¿dónde te reconoces tú como que actuaste desde la mejor manera con los elementos que teníamos? hace un momento decíamos no podemos culpar a nuestros padres ellos también son víctimas de víctimas pero nosotros y ellos y cualquiera en cualquier momento puede decidir desde el corazón pensando con la cabeza todo aquello que forma informa y conforma a una persona no hay nada más cruel como juzgar pero así cuando no reconocemos a la divinidad que habita en nosotros no hay nada más cruel como juzgarnos a nosotros mismos y se han puesto que pensar cuántas veces al día nos juzgamos decimos cada día tengo una nueva arroba no he subido de peso fíjate que hoy con los años me encuentro tan cansada y no hablo no hablo de lo que me han platicado no, no cuando yo les recomiendo una terapia es porque la he probado cuando les hablo les hablo desde el espacio del corazón de mi propia experiencia cuántas veces de niños no fuimos violentados juzgados amenazados y abusados porque se abusaba de muchas maneras con agresiones te decían si no te portas bien esto no va a pasar si no te portas bien no va a llegar santo claus y nos comenzaban a hacer un juego tan tan del merecimiento cuando en realidad por el simple hecho de existir nos merecemos todo 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 lo bueno todo todo esto es desde el espacio de el amor también a veces se dice que hay que trabajar muy duro que hay que trabajar muy duro yo les quiero comentar algo no hay trabajo más duro para adquirir conciencia que el que uno realiza con uno mismo porque hablar es una cosa vivirla es otra y estar limpiando y limpiando y limpiando patrones de anteriores de anteriores generaciones y limpiar los patrones de uno y seguir limpiando es un trabajo es un trabajo fuerte pero es un trabajo maravilloso porque estamos creando y viviendo desde la conciencia desde la conciencia cuando comenzamos a trabajar desde la conciencia menos odio menos culpa y mejor funcionamos porque saben ya no comenzamos a trabajar desde el merecimiento porque cuando comenzamos a trabajar desde el merecimiento creemos que vivimos en una culpa no me merezco todo lo que poseo o lo que creo yo poseer no me merezco el vivir en tal lugar no me merezco el poseer esto en realidad cuando hay una concordancia entre la vida espiritual y solo vivir no debe de existir la carencia porque lo que tenemos basta y sobra para sentirnos plenos y reconocer esa divinidad otra situación que nos enseñan mucho es a vivir en la culpa y vivir en la culpa no es nada bueno porque vivir en la culpa es vivir con un dolor es vivir en medio del dolor y el dolor siempre trae castigo cuántas memorias de dolor culpa y castigo traemos encima de nosotros cuántas memorias de no merecimiento estoy viviendo por vivir en mi pasado es que cuando yo era chiquita me dijeron que más valía ser pobre pero honrada yo hoy digo más vale ser rico y honrado no hay exclusiones lo mejor de la vida se hizo para nosotros pero cómo lo podemos obtener cómo lo podemos obtener desde el amor en primer lugar olvidando el pasado y viviendo desde el reconocimiento de la divinidad y desde el amor que somos sentir que nos amamos verdaderamente y dejar de estarle pidiendo al esposo a los hijos al papá a la mamá a los nietos el amor no tenemos por qué pedirlo cuando ellos se dan cuenta de nuestra vibración cuando vivimos en ese amor ellos tocan a la puerta de nuestra casa ellos quieren vivir en el espacio de nuestro corazón pero para eso hay que aprender a amarnos hay que aprender a amarnos en este momento y en todos los momentos de nuestra vida estar abiertos estar receptivos y estar dispuestos a merecer todo lo bueno a disfrutar a escoger lo bueno a reconocer que la divinidad el universo la fuerza creadora hizo lo mejor para mí y que elegir lo mejor es una elección y es una elección desde lo que somos y qué es lo que somos somos amor hay una gran cantidad de normas sobre el merecimiento que desde pequeños nos implantaron pero ojo nos las implantaron desde pequeños nosotros podemos borrar todos esos implantes que vivimos escuchamos y que se fueron impregnando en nuestros espacios emocionales hoy en consecuencia nos merecemos todo lo bueno podemos y debemos debemos de darnos el permiso de merecer todo lo bueno desde el ámbito espiritual material y físico sí hay que vivir desde el amor hay que vivir desde el amor y enamorarse enamorarse de uno mismo porque cuando vibramos en esa frecuencia del amor atraemos el amor y así es cuando comenzamos a liberar cualquier carga emocional o energética que habita en nosotros cuando hay amor rápido muy rápido sale el enojo de nuestra vida sale el enojo de nuestra vida el amor es la alegría en la vida hay tres grandes sanadores hay tres grandes sanadores que son el amor la alegría y el perdón con ellos nos podemos sanar todos los pensamientos y las emociones que se encuentran atrapados los podemos desechar con una autoestima alta si yo vivo en el amor si vivo en la alegría y vivo un perdón pleno y auténtico no hay una enfermedad que pueda alojarse en mi cuerpo y de esta manera podemos cultivar una autoestima alta el resentimiento el juzgar y el miedo y la culpa son vibraciones no tan adecuadas que nos llevan siempre a una enfermedad la mayoría la mayoría de nuestros problemas provienen de culpar a los demás es que me hicieron esto cuando yo era joven me dijeron esto cuando era chiquita me dijeron esto otro nací escuchando esto crecí escuchando esto otro todo eso todo eso y más es pasado porque no aceptamos nuestra responsabilidad y dejemos de culpar a los hijos a los padres a los esposos a los vecinos a los jefes y a los hermanos y recordamos la divinidad que habita en ellos el ser ya está alcanzado Dios vive dentro de nosotros como nosotros mismos Dios vive dentro de ti como tú toda experiencia toda experiencia que hemos vivido es un reflejo de nuestros pensamientos y de nuestras creencias en el interior a veces las vibraciones que transmitimos crean nuestro medio ambiente en verdad nuestra vibración a veces podemos andar muy molestos muy molestas y podemos cambiar un espacio pero ojo eh todo todo lo que enviamos al universo eso se nos regresa y se refleja porque cada vez que nos aborde un sentimiento para juzgar un sentimiento de culpa un sentimiento de tristeza un sentimiento de añoranza porque nos tomamos unos momentos respiramos lo agradecemos y no dejamos que incida significativamente en nuestra vida porque no nos damos el tiempo de seleccionar lo que pensamos ya que estos pensamientos crean nuestra realidad porque no nos hacemos responsables de esto el pasado nuestra niñez o cualquier etapa nuestra juventud nuestra madurez nuestra adultez ya pasó este este es el presente perfecto este es el presente que desde el amor desde la conciencia de divinidad y de mismicidad nos toca vivir pero si hay una dupla maravillosa es la del amor y del agradecimiento vivir desde el espacio del amor es vivir desde el espacio donde puedo agradecer todo donde puedo agradecer ese problema que me cimbró esa circunstancia que me hizo ver las cosas desde otra manera esa solidaridad que fue manifiesta en el problema ese compañerismo ese amor o también ese soltar porque a veces tenemos que soltar soltar y confiar soltar y vivir desde el espacio pleno de la divinidad todo todo lo bueno se nos regresa y si nosotros también todo lo que no está bueno y si nosotros comenzamos a reconocer la divinidad el universo y la fuerza creadora hizo lo mejor para mí solo solo es cuestión de una elección yo quisiera que recordáramos siempre que desde el amor y desde la divinidad surgen maravillosas situaciones para nuestra vida y que nosotros día a día construimos esta vida tenemos que estar dispuestos siempre a cambiar nuestros pensamientos nuestras actitudes nuestras palabras nuestros hechos y nuestras acciones si no estamos de acuerdo con la vida que estamos viviendo tenemos que cambiar esto la energía el universo siempre siempre va a responder cuando cambiamos nuestra conciencia también comienzan a cambiar nuestras experiencias podemos cambiar nuestros guiones esos guiones que escuchamos de niños o de adolescentes los podemos cambiar no podemos seguir sufriendo por un pasado no podemos desgastarnos por aquello que fue poco asertivo además si disolvemos en conciencia esa herida y esa emoción evitaremos profundas o futuras enfermedades y cuando comenzamos a dejar en el pasado esas heridas esas emociones también dejamos de victimizarnos de victimizarnos por algo que aconteció hace muchos años muchos muchos años nuestra vida siempre siempre va a reflejar las experiencias vividas pero siempre si queremos podemos liberar el pasado o aquellas experiencias del pasado que dejaron huellas o heridas emocionales hay que permitirle al pasado decirle adiós decirle que se marche y perdonar en el curso de milagros que se los recomiendo profundamente dice que toda enfermedad procede de no perdonar qué estamos esperando qué estamos esperando para poder buscar aquello que no hemos perdonado y que hoy se manifiesta como una enfermedad o es que siempre nos gusta estar enfermos debemos de tomar un espacio y ver a nuestro alrededor y desde el amor desde ese amor que somos buscar qué no hemos perdonado y con qué no estoy tan conforme para poder liberarlo para perdonar y dejar libre porque cuando perdonamos y dejamos libres en realidad somos nosotros quien nos liberamos nos liberamos de esa carga de esa loza de esa situación que si bien es cierto ocurrió ya ocurrió pero que he seguido cargando es como ese cuento que la mayoría de ustedes conocen pero ustedes saben que los que algunos monjes tienen un juramento de nunca tocar a una mujer es un cuento muy conocido y se va una mujer a punto de atravesar un río pero no sabía nadar y pasan dos monjes y les pide la mujer que la ayuden a atravesar ese río y el monje fiel a su promesa de no tocar una mujer pasa y dice no pero el otro monje dice ¿por qué la voy a dejar ahí? y entonces la carga sobre sus hombros y la atraviesa el río deja a la mujer en la otra parte del río y se van los dos monjes y un monje va muy enojado muy enojado muy enojado muy enojado y dice has fallado a tu promesa has faltado a tu promesa no eres digno cargaste a una mujer y el monje le dice solo la cargué para atravesar el río pero tú la traes cargando todavía ¿cuántos de nosotros traemos cargando esas emociones esos sentimientos esos abusos que ocurrieron yo los invito desde de el amor a vivir una vida una vida reconociendo el amor que somos y no demandándoselo a otros o a otras también los invito a ver que nos hace falta perdonar perdonar lo decía anteriormente es liberar es dejarnos libres es liberarnos y un poeta sufi decía lo que nos alivia es el amor el amor cura el amor es poderoso el amor es la magia de los cambios es el amor es la belleza del espejo divino y hoy yo quiero recordarles desde el amor todo lo que somos si nos amamos si nos amamos si nos amamos la vida puede ser maravillosa nosotros nuestras palabras son poder y podemos siempre cambiar esas frases que nos marcaron las podemos cambiar podemos liberarnos de todos aquellos ataques negativos del pasado y vivir en un presente en conciencia desde el amor y con el corazón todo todo lo que nos digamos a nosotros mismos y a otros digámoslo desde el espacio del amor tus pensamientos del corazón los podemos escoger desde la mente y ser más reflexivos soltemos soltemos profundamente cualquier juicio que tengamos sobre nosotros y sobre los otros no hay un nosotros ni otros todos somos uno suelta soltemos cualquier juicio que tengamos sobre nosotros y sobre los demás alejemos el temor y el miedo de nuestra vida que ese lugar sea llenado desde el amor y recuerda no eres no somos culpables de ninguna circunstancia solo es pasado y todo lo que hicimos lo hicimos pensando que era una mejor elección les quiero recordar les quiero recordar que el próximo día 10 en el marco del día mundial para la prevención del suicidio estaré regalando sesiones de barras de una hora para toda aquella persona que crea que en este momento su vida necesita de que de una herramienta tan maravillosa como son las barras desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde voy a estar regalando sesiones de barras aquí en Huixquilucan en Bosque Real y les quiero decir otra cosa más desde el amor si usted resuena con una terapia como lo es el Reiki como lo es Theta Healing como lo es Biodecodificación como lo son procesos de cuerpo como lo son barras llame toque la puerta siempre va a haber alguien que lo quiera escuchar desde el amor y que le quiera recordar que es amor y que todo todo lo bueno pasa y todo lo que no es tan bueno también pasa pero que debemos de estar dispuestos a dejar ir y tenemos también que estar preparados para perdonar y una vez que hemos estado preparados para perdonar debemos de estar preparados para crear esa armonía que todos queremos en nuestra vida siempre podemos preguntarnos qué hay en mi interior que está creando esto si yo no estoy tan contenta con lo que estoy viviendo siempre me puedo preguntar qué hay en mi interior que está creando esto y no es que yo voy a encontrar la respuesta es que el universo me la va a brindar es que Dios la va a susurrar en mi oído es que alguien me va a decir o mi inconsciente va a reaccionar una cosa muy importante es también cómo puedo contribuir a generar más amor unidad sabiduría y paz para hacerme más consciente de la realidad que estoy viviendo el amor el amor obra milagros el amor es una obra de gran respeto el amor siempre va acompañado de la gratitud de la gratitud por todo lo que hemos juzgado por este cuerpo que hemos juzgado porque a veces no nos creemos tan inteligentes por esta mente que hemos juzgado por nuestros bienes que a veces pudieran ser tantos comparados con algunos o que a veces pudieran ser tan pocos comparados con los otros en la vida solamente solamente se es y hay que liberarnos de todos de todos y cada uno de los ataques negativos del pasado para vivir este presente desde el amor y recuerden todo lo que vayamos a decirnos a nosotros mismos y a los demás que sea desde el amor que sea desde el amor los invito a soltar cualquier observación que se realice que sea carente de amor cualquier observación que ustedes se realicen que sea carente de amor suéltenla suéltenla una cosa mucho mucho muy importante es la paz la tranquilidad y el abandono completo en la divinidad y de esta forma quiero que en su ADN en su corazón en cada uno de los células se impregne que podemos tener paz tranquilidad y un abandono completo y confianza absoluta en la divinidad reconociendo esa divinidad que somos que habita en nosotros y que habita en todos y cada uno de los otros y reconociendo sobre todo que no hay otros y que no hay nosotros que somos uno uno perfecto y divino que estamos abiertos y receptivos para merecernos todo todo lo bueno todo lo bueno que nos amamos que los amamos desde el corazón que nos amamos desde el corazón y los amamos desde el corazón que nos merecemos todo lo bueno desde el amor siempre siempre hay algo muy bueno que podemos vivir y siempre hay algo no tan bueno que también vamos a vivir pero que si lo vivimos desde el amor todo es mejor les quiero recordar mi número telefónico 55 51 03 23 31 voy a estar regalando sesiones de barras en el marco del día mundial para la prevención del suicidio voy a repetir el teléfono 55 51 03 23 31 en el marco del día mundial para la prevención del suicidio si usted quiere recibir otra terapia solo marque la vida desde el amor y abandonándonos a la divinidad confiando y soltando siempre es mejor los espero el próximo martes en un programa más desde el corazón a la conciencia soy Nelly Villanueva y le agradezco a Mundo Holístico esta transmisión agradezco el apoyo de Daniel Membrilla en los controles y nos vemos el próximo martes desde el corazón a la conciencia gracias muchas gracias y no se olvide vivir su divinidad vivir desde el amor el pasado solo es eso y nosotros lo podemos decir gracias fuiste una contribución que me enseñó muchas cosas pero hoy vivo desde el amor en el amor y por el amor soltando y confiando muchas gracias y excelente tarde gracias 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 nos vemos el próximo martes iniciamos nos vemos Gracias por ver el video.